Buenos días, en este momento sabemos que lo aconsejable no son las fumigaciones a discreción como dicen, pero es una excepción lo que se está haciendo, ya que la invasión de mosquitos al tener muchas aguas estancadas es impresionante. Estamos con una epidemia, podríamos decir, de chicos con grano a raíz de las picaduras de mosquitos, es por eso que se tomó la decisión de comenzar a fumigar distintos barrios de la ciudad que son los más afectados a Villánquela. Hay que tener cuidado, sabemos eso, los trabajos que se están haciendo se hacen con total responsabilidad, sobre todo los espacios públicos son los que estamos en este momento porque es la gente donde sale a recrearse y bueno, las distintas quintas y varios barrios que ya tenemos pedido por la invasión de mosquitos. Solamente por eso también se hacen distintas fumigaciones por los alacranes que también sabemos que son todo ocasionado por el mismo problema de las abundantes aguas estancadas que tenemos. Así todo, estamos realizando distintos trabajos en las plazoletas, espacios verdes de limpieza, sobre todo hoy por la mañana, estamos retomando una plazoleta que está al frente del hogar número 3. Hay un grupo de dos chicas que están trabajando ahí, mañana se incorporan más personal porque todas las basuras y todo lo que hay están en la parte de la cuneta. Tenemos que ser conscientes de que los problemas de inundación, cuando surgen estos problemas es cuando están tapadas todas las cunetas que tenemos, así que sacamos basura a dos manos. Es lo que se pide a la comunidad que por favor trate de no arrojar basura porque ya sabemos lo que pasa, lo que pasó y no estamos exentos a otras lluvias que también pueden seguir tapándose. El agua no corre, esa es la realidad. El agua no corre por la cantidad de basura que tenemos en los distintos canales de Villángela. Esta zona donde yo te estoy diciendo de la plazoleta es una zona que pertenece al acceso oeste de la ciudad donde las cunetas, las chicas están hoy impresionantes, la cantidad de basura que se ha sacado de ahí, donde el basurero hace su recorrido. Entonces, seamos conscientes y seamos responsables y no tomemos el compromiso de que Villángela es grande y que tenemos que cuidarlas entre todos. Este fue un problema bastante grave lo que nos ha ocurrido. Tenemos agua que está viniendo a Villángela, así que queremos por lo menos tener los desagües limpios. Después, se siguen con los trabajos de medio ambiente. Ahora tenemos muchos árboles caídos en distintos lugares, distintos domicilios, que también se está asistiendo a las personas que vienen hasta la oficina y se acercan a hacer el pedido de que el árbol está... Ya sabemos que la cantidad de agua aflojó sus raíces. Son árboles viejos, hay eucaliptos en peligro, así que estamos trabajando en eso también. O sea, la Secretaría sigue con los trabajos a full y asistiendo hasta donde podemos. A veces nos falta personal, a veces nos falta tiempo. En este momento, ya por el deterioro de los vehículos que no son nuevos, se rompen, pero a medida que podemos lo vamos haciendo. Estamos planificando continuar con la limpieza y a medida de que los vecinos ven la invasión de mosquitos, nosotros estamos haciendo la planificación para ir a distintos barrios. Como ya te dije, no es aconsejable la fumigación, pero en este caso, donde tenemos una invasión de mosquitos por el agua estancada, es necesario. Hoy hablé con la directora de zona, la señora Fernanda Peñalver, y le solicité si me podrían brindar a BATS, que es un larvicida ecológico, para únicamente aguas estancadas, represas y cunetas. Así que, bueno, me dijo que mañana me va a estar confirmando cuando ellos reciban de resistencia, porque tampoco tienen. Estamos trabajando por nuestro Villa Ángela, así que, bueno, lamentablemente, lo que nos está pasando, lo que nos pasó, es una situación bastante mala, pero la vamos a superar. Con la ayuda de todo y el compromiso de la comunidad, vamos a superar esto. Nosotros estamos fumigando continuamente. El caso es preventivo. Ahora se hace más extenso por el agua estancada, que es donde se producen las larvas. Gracias a Dios, nosotros no tuvimos casos autóctonos de dengue, que eso hay que destacar, pero no estamos exentos tampoco. Sabemos que ahora hay gente que se viene a Villa Ángela, no sabemos su situación, pero si se vienen a hospedar acá o a estar acá por distintos motivos, ya sea por agua y todo. Hubo localidades muy cerca con dengue, hay localidades ahora donde están con este problema, entonces nosotros tenemos que prevenir para que nuestra localidad no tenga un brote autóctono de dengue. Nosotros lo que teníamos fueron todos exportados. Así que, bueno, para mejor limpieza, nosotros pedimos que se limpie, sabemos que llueve todos los días, que puede quedar agua. Todas las precauciones, lo que sea sobre el tema dengue, y que se use mucho repelente. Nosotros con las fumigaciones matamos únicamente al mosquito adulto, no matamos las larvas. Es por eso que estamos pidiendo que se nos haga una partida de larvicida ecológico para tirar en esas aguas. Pero, gracias a Dios, yo creo que la situación en cuanto a lo que es mosquito y demás bichos, porque lo que estamos fumigando también, te digo, es contra lacranes, está controlado.